Comienza el partido con alguna demora en el Jan Stadium de New Jersey. Siete minutos de demora. Casi raro, ¿no? Es raro, ¿no? Bueno, ha pitado el árbitro, movió el Chelsea, ya se juega en la pantalla de ESPN. Chelsea-Milan. La apertura para Ferreira, el toque hacia atrás para Galas, la deja para Couticcini. Le pega el arquero del Chelsea, Couticcini. En el medio aparecía Nesta. La apertura por izquierda para el georgiano Cacacalatze. Hacia atrás Stamm. Se equivoca Stamm. El Eftoropoulos. Bueno, pelota afuera, primer saque de costado ante la presión de Hernán Crespo. El Eftoropoulos no le pegó bien esa pelota, será saque de costado para el Chelsea. No le pegó bien, pero producto de lo que vos decías, ¿no? La presión de Crespo. La prioridad es salir jugando, pero cuando no se puede, hay que tirarla donde salga. Pirlo Seedorf. Se viene Gattuso. El toque de Vieri. Devolvía Gilardino para Christian Vieri. La presión ahora es del Milan. Por allí aparecía Coutic Johnson. Fíjate dónde estaba Coutic Johnson, ¿eh? Juega como delantero acompañando a Crespo. Había retrocedido para ayudar a la marca. Es que en el Chelsea, y con Mourinho fundamentalmente, la solidaridad para recuperar la pelota es clave, ¿no? Trabajan todos. Se viene el Chelsea. La pelota rápida buscándolo hacia adelante a Damian Duff. El cierre de Cafú. Allí está el brasileño Cafú, Cafú. Vieri que toca hacia atrás. La tiene Pirlo. Recibió de Gattuso. Pirlo y este pase hacia adelante. Está habilitado. Gilardino, 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 Gilardino. Lo que se perdió el Milan, pensé que estaba en posición adelantada. Y a mí me parece que Gilardino también pensó eso, ¿eh? A ver, observemos. Está correctamente habilitado. Gana la posición. Se demora. Fíjate que ahí es donde regala. Es un segundo que pierde. Mirá Cafú. Claro. Pero ahí está, ¿ves? La pelota se le va sobre la derecha y permite la recuperación de Terry. Para mí era tiro de esquina, ¿eh? Primera llegada clarísima a favor del equipo italiano. Se durmió Gilardino. También se durmió el fondo del Chelsea. Reclamando una posición adelantada. Acier del horno que juega hacia atrás para Terry. Más hacia atrás para Couticcini. Le pega al 23 el arquero del Chelsea a la cabeza de Stamm. Hoy jugando como segundo marcador central en el Milan. Siempre ha sido primer marcador central. Muy rudo. Es la misma posición que juega y que ha jugado en la selección holandesa. La falta de Kaka Kalatze. El tiro libre será para el Chelsea. La salida es con Galatze hacia atrás para Couticcini. No presiona tanto el Milan. Ahora sí va a presionar Gilardino. También arriba está Cristian Vieri. Digamos que con Vieri y con Gilardino se arrima. Hace una presión leve. Una primera presión. Ahí están los dos delanteros. Después sí. Con los cuatro del medio es donde más aprieta en la mitad de la cancha. El toque de Ferreira para Cole. Otra vez Ferreira. Todo vuelve a empezar para el Chelsea. Llegando al minuto cuatro. Estamos junto a Enrique Saco en la pantalla de ESPN. Compartiendo este empate a cero entre el Chelsea y el Milan. Del horno que juega hacia adelante para Kutjonsen. La pelota rebota en Cafu Cafu. Lateral para el Chelsea. Ya lo hizo Kutjonsen. Acier del horno. La presión de Gattuso. Más que Lele. Hubo falta. El tiro libre será para el Milan. Se lo juega Gattuso. Raro el Gattuso, ¿no? ¿Te parece? Creo que sorprende más que no se enoje a que lo haga. En realidad él traba bien, ¿no? Creo que no comete infracción. La salida por el sector derecho. Era con Ferreira. La tiene Cole. La pide Lampard. La tiene Ferreira. El toque de Crespo de primera. Bien por Crespo. Ferreira. Falta de Calatze. No hubo falta, dice el árbitro. Algunos reclamos. Stam que sale jugando por bajo. El toque corto de Pirlo. Gattuso, Pirlo. Buena salida de Pirlo con Cafu. No es buena la salida de Pirlo con Cafu. Pelota fuera. Será saque de costado para Del Horno y para el Chelsea. Partido de mitad de cancha. No logran superarse en el sector donde se crea el juego. Simplemente creo que una distracción de la defensa. Y una avivada de Gil Ardino le permitió ponerse mano a mano con el arquero. Lampard y este pelotazo en cierre de Cafu. No se entendieron Cafu y Dimitrios. El Efterópulos. Y la salida del brasileño Cafu. O el arquero no gritó o Cafu no lo escuchó. Lo cierto es que casi regalan una situación. La salida por bajo de Pirlo. El corte fue de Maquilele. Lampard. El toque de Duff. El intento del Chelsea. Y se viene el Chelsea con Duff. Y es el primero. El centro. Buscando la Crespo está... Ambrosini. Lindo partido. Buen comienzo con mucho ritmo. Mourinho sufre desde afuera. La pelota es del Milan con Sidorf. ¡Qué buen jugador que es Duff! Es un jugador clave para este Chelsea a la hora del desequilibrio. Cuando cambia de ritmo fundamentalmente. El intento de Gattuso. Pirlo. Vieri. Pirlo. Nesta. Calatze. Hacia atrás para Stam. Cerca Pirlo. Prefiere por bajo con Ambrosini. El capitán. Y el capitano del Milan. Ambrosini. Recibe la falta de Lampard. El árbitro cobra. Será tiro libre para el Milan. La tiene el dueño de la pelota en el Milan que es Pirlo. Jugando por bajo. Gilardino que quería con Vieri. El cierre desde el horno. La pelota es de Cudicini. Es como que el Milan está firme. Está tácticamente bien parado en el campo de juego. Pero claro, cuando tiene la pelota le cuesta crear juego. No hay ninguno. Ninguno de sus mediocampistas tiene esa capacidad o esa característica como la más importante. Salió Malcudicini. El toque de Seedorf hacia la derecha para Cafú. Cafú. Centro de Cafú. La pelota que supera la línea del arquero. Y las salidas de Ferreira por el sector derecho. Le pega Ferreira. El anticipo de Calatze. Traba Ambrosini con Cole. Gana Calatze. La tiene Pirlo que juega con Gattuso. Gattuso hacia adelante con Vieri. No puede Vieri. Si puede Terry. Y la tiene Lampard. Y el pelotazo de Lampard buscándolo a quién. A Hernán Crespo. El cierre es de Nesta. Ese es Gattuso. Ese es Pirlo. La tranquilidad de Pirlo. El manejo de Pirlo. El toque de Pirlo. Vieri. Pirlo. Hacia la derecha para Cafú. ¿De qué juega Cafú? Cafú juega para mí. De delantero. Sí, sí, sí. Para mí es un lateral clásico. Como todos los que origina Brasil. Obviamente. Primero marca. Pero desequilibra yendo siempre al ataque. A veces se repiten demasiado los laterales brasileños. Porque van de manera tan continua que le quitan sorpresa a los ataques. Pero nadie puede negar las condiciones. El toque de Gutjonsen. Ahora que están cambiando la generación en Brasil. Es una generación que está terminando. La de Cafú y la de Roberto Carlos. Están llegando Sicinio y Gilberto. Que son... Sí, correcto. Muy buenos. Lampard. Ferreira. Gutjonsen jugando en el medio con Lampard. Está un poco más adelantado Damian Duff. El irlandés. Acompañándolo a Crespo. Allí está Gutjonsen. La tiene el 22. Sigue Gutjonsen. Bien por el 22. Jugando por la derecha con Cole. Allí está Cole. Si le dejan espacio, le pega el arco Cole. No le dejaron espacio. Por eso juega hacia atrás con Maquilele. Allí está Maquilele ante Sidorf. Lampard. El toque para Crespo. Buena devolución para Lampard. Jugada de primera con Duff. El cierre es de Cafu Cafu, Gattuso, Ambrosini, Sidorf anticipado por Maquilele. El toque corto de Maquilele. Ese es Cole. El centro de Cole. No llega Duff. El saque desde el arco será para Dimitrios. El Efterópulos. Le podemos decir Dimitrios, ¿no? Sí, es mucho más fácil. La alegría no es solo brasileña, dicen. En New Jersey. Fijate la alegría que tienen los hinchas del Chelsea. Le va a pegar Dimitrios. Ya le pegó. El 33. La cabeza de Wood Johnson. La cabeza de Gattuso. La derecha es de Sidorf. La derecha también es de Cafu. Toca corto Cafu con Pirlo. Nesta. Presiona bien el Chelsea, ¿eh? No tiene salida el Milan. Nesta hacia atrás con Dimitrios. Muy bien en la presión individual. Es decir, jugador por jugador y también en lo colectivo. Tiene las líneas muy bien cubiertas. Además tiene, con respecto al Milan, una diferencia con la presencia de Cole, de Duff, de Good Johnson. Mejor manejo de pelota que los volantes del Milan. Por lo menos en estos primeros minutos. La tiene Pirlo. No la tiene más Pirlo. La tiene Vieri. No la tiene más Vieri. La tiene Ambrosini. El pase para Gilardino. Corre el ex hombre del Parma. Gilardino. El hombre gol que tiene el Milan. Hacia atrás para Cafu. Centro de Cafu. El cierre es de Terry. Pelota fuera. Lateral para el equipo de Carlo Ancelotti. Allí está Alberto Gilardino y ese es el capitán Ambrosini. Pirlo. Presionado Pirlo. Nesta. La salida es con Javstam. Sin Maldini hoy el Milan. Como lateral por izquierda. En ese lugar está el georgiano Calatze. Gattuso. El cambio de frente de Gattuso para Cafu. Engáchase dentro. Cafu. Le va a pegar. Cafu. 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 Pelota fuera. Bien por Cafu. Se salvó el Chelsea. Muy buena jugada realmente. Lo que hablábamos hace un instante con Raúl Takkini. La importancia de los laterales que van en ataque. Aunque por supuesto a veces se repitan por ir de manera constante. El enganche hacia adentro y el zurdallo del brasileño. A veces un partido. A veces no. Casi siempre te diría. Se abre por los costados. Se termina definiendo por las jugadas que se hagan por los laterales. Y en ese caso este señor Cafu es especialista. Está claro que en este tipo de partidos hay gran cantidad de figuras. Pero si me preguntás y si me apuras un poquito te digo que el primero que elijo en mi equipo es a Cafu. En serio. Parece un detalle menor el que decís. Porque cualquiera podría decir ¿por qué elegir un lateral? Y sin embargo los laterales son fundamentales para un conjunto con pretensiones. Y está claro que vos pensás igual que yo. Si fueses entrenador jugarías con cuatro en el fondo porque le das libertad a los laterales. Si juegas con tres en el fondo, los tres del fondo prácticamente nunca pasan al ataque. Creo que el concepto es un equipo con cuatro en el fondo es más ofensivo que si juegas con tres. Porque permite ese tipo de libertades. Y obliga a menos jugadores a tener responsabilidades en la mitad de la cancha para recuperar la pelota. Aquí estamos viendo dos equipos que marcan con cuatro en el fondo. Los laterales en el Chelsea son Ferreira por derecha y Asier del Horno por el sector izquierdo. Bueno, decime si hay algún equipo en la liga italiana, en la Premier League o en España que juegan con tres en el fondo. Creo que nadie, ¿eh? Ninguno. Vieri, Pirlo, Ambrosini, Pirlo. El pelotazo de Pirlo para Cafú. Otra vez arriba Cafú, ¿no? Obliga más que Girardino y que Vieri. Y repasando este tema de los cuatro en el fondo, que es un tema de debate táctico. Y obviamente no hay que imponer quién tiene la razón o quién tiene la verdad. Porque se puede ganar con todos los sistemas tácticos. Pero las preferencias hablan que la mayoría de los títulos en los últimos tiempos, tanto a nivel de selecciones como a nivel de clubes, han sido ganados por equipos que juegan con cuatro en el fondo. Y el que juega con tres en el fondo, marca con cinco atrás. Claro. Pecho de Gattuso, pecho de Pirlo. Y a veces siete cuando elige también el doble cinco. Es cierto. La falta sobre Maquelele fue de Girardino. La infracción, el tiro libre para el Chelsea. Allí está el cuatro, Maquelele. El cambio de frente, el pelotazo largo buscándolo a Ferreira. Demasiado largo el envío, será saque de costado para Cacacalatze. La vuelta de Ferreira. Otro con convicción de ir al ataque. La cabeza de Galás. Duff. Lampard. Del horno. La proyección del tres. Centro de Acier del horno. La busca Hernán Crespo dentro del área. Se le fue larga a Hernán. Pero se equivocó. Creo que pensó una cosa y terminó haciendo otra. El pase del horno fue muy bueno. No fue un centro dividido, sino que fue por abajo. Aprovechando la diagonal de Crespo. No ha tenido participación todavía Crespo en el partido. En la que estuvo cerca lo anticipó Stam. El Chelsea, que salió campeón de la Premier Jeep inglesa. 12 puntos de ventaja. Le sacó al Arsenal, al Escolta. Una gran campaña. Terminó con 95 puntos. ¿Cómo cambió el Chelsea? A ver, está. En la participación deportiva con la llegada de el magnate soviético ruso, Abramovich. Cudicini ante la presión de Vieri. Makelele, Wood Johnson. Terry, del horno. El toque corto con Damian Duff, el irlandés presionado por Cafú. Otra vez del horno, se levanta Duff. Terry, Lampard. Otra vez Terry. Allí está el 26. Y además el mérito de Mourinho, ¿no? Su entrenador que venía de colocar campeón al Porto. De haber jugado y ser campeón en la final de la UEFA Champions League. Y además era pretendido por el Real Madrid. Sí. Sin embargo, no sé si el proyecto del Chelsea o el dinero hicieron que Mourinho se quede o que vaya a dirigir al Chelsea. Quizá la deuda pendiente del Chelsea es precisamente la Champions League. Claro. Que quedó de manos del Liverpool, también de Inglaterra. La falta de Gattuso. Sobre Damian Duff. Calma, calma. Pide el árbitro. Y a Gattuso le gusta, ¿no? Este tipo de partidos. Fricción en el medio. Cortar con falta. Se fue directamente a golpear al jugador. Pelota parada entonces para el Chelsea. Le va a pegar Damian Duff. En el área está Galas. En el área está Terry. El centro. ¿Para quién? Para nadie. El saque del arco será para el Milan. Llegando al minuto 17. Estamos en ESPN. Compartiendo Chelsea cero. Milan cero. Junto a Enrique Sacco. Podríamos decir que en estos primeros 16 minutos el Milan tuvo las mejores oportunidades. Una a través de Girardino. La otra a través de un remate de Cafú. Pero que el mejor juego lo insinúa el Chelsea. El Efter Opulos ya le pegó Dimitrios. El salto fue de Ambrosini. La cabeza de Terry. La salida es de Del Horno. La revinta Del Horno hacia adelante. ¿Dónde va? Cafú, Cafú. Presionado por Duff. Cubre bien esa pelota Cafú. Se la saque desde el arco una vez más para el Milan. El Milan que terminó segundo en el Calcio. A 7 puntos de la Juve. Hoy tiene a quien terminó como segundo goleador en el Calcio. Gilardino anotó 23 goles. Para el Parma. Cuatro de ellos de penal. Y allí va Vieri en posición adelantada. Igualmente hay ventaja porque la pelota la tiene Cudicini. Que sale por bajo con Makelele. Rebota en Lampard. Duff. Allí está Duff. Del Horno. Mucha gente en la mitad de la cancha. Por eso se entretiene la pelota. De un lado hacia el otro. Tratando de crear los espacios. Para superar esa línea donde hay mucha gente. Terry. Lampard. De primera para Galaz. Otra vez con Lampard. La salida es con Terry. Presionaba Sidorf. Terry por bajo. El cierre y el quite fue de Gattuso. Ambrosini. Sidorf. Pirlo. Allí está Pirlo. Sidorf. La proyección de Calatze. El georgiano Kaka Calatze. Lo marcaba Cole. La pelota rebota en Cole. Será saque de costado para el Milan. Cole también está retrasado. Poca participación de Cole, ¿no? Con la pelota. Muy poca. Ha jugado más Goodchonsen y también Duff que lo que apareció en estos primeros minutos el número 10 del Chelsea. El lateral para Calatze. Por bajo para Pirlo. Pirlo con Gattuso. Pegale, Gattuso. Allí está Gattuso. Sidorf. Sidorf y el centro. La buscaba Gilardino. Llega Alberto. ¿Qué fue? ¿Qué cobró? La pelota afuera. Mirá. Ahí está tirando, ¿no? Me parece que la indicación es marquemos bien. Supongo que a Gilardino, ¿no? El nombre de punta. Cuidado con el cambio de frente. Que es lo que hizo muy bien recién Sidorf. Bueno, se ríe Mourinho. Está contento Mourinho en New Jersey. Donde su equipo empata 0 a 0 con el Milan. Minuto 20 de este primer tiempo. Aparece Cudicini pegándole a esa pelota. Superando la mitad de la cancha. La cabeza de Nesta. La cabeza fue de Lampard. El anticipo de Cafú. Pelota afuera. Saqué de costado para el equipo de Inglaterra. Lo hará Cier del Horno. Un poco más preocupado, Carlo Ancelotti, que Mourinho. Al menos más serio, ¿no? Gut Johnson. Pisó la pelota a Gut Johnson. Sabés que le pegó antes a la pelota de... Antes de tenerla en sus pies. El centro. El rebote en Kaka Galatze. La tiene Pirlo. Gilardino. Falta de Galas. El torneo de Amsterdam. Boca estaba ganando 1 a 0. Gol de Calvo frente al Ajax. En lo que es la última presentación europea del equipo argentino. Muy bien. El cierre de Galas. Las salidas de Ferreira. Un equipo de Boca que viene de perder frente al Porto. 2 a 0. Gattuso. La falta de Terry. Fueron fuertes sobre Gilardino. Calma, calma. Relax. Se está cortando mucho el partido en esta última parte. Me gusta cómo se mueve Gilardino. Pide la pelota. Se tira unos metros atrás a buscarla para iniciar el juego. Solo falló en la primera que tuvo. Bueno, la falta ahora es sobre Gattuso de Lampard. Tiro libre para el Milan. Pelota parada para Pirlo. Y va a ir Stam. Y va a ir Nesta. Y va a ir Kakakalatze. Hombres con mucha altura en el conjunto italiano. Por ahora la acomoda Pirlo. Y allí está el pelado Stam. Está Ambrosini. Está Vieri. Está Kakakalatze. El grito de Cudicini. Bueno, se equivoca en la pegada a Pirlo. Le pegó por bajo. La tiene Duff. La levanta Duff. La contra de Cole. Allí está Cole. Se viene Cole. Solito está Gucconsen. El pase para Gucconsen. Y ahí está. Está el gol de Gucconsen o el de Crespo. Gucconsen hacia atrás. El remate fue de Cole. No le pegó bien a la pelota. Se perdió el gol. El Chelsea de contraataque. Ferreira apura Makelele. Makelele para Duff. Duff. Del horno. Centro Crespo. Pelota afuera. Saque desde el arco para el Milan. Buena jugada de contra, ¿eh? Observemos. Aquí empieza por la izquierda. Este es del horno para el ingreso de Crespo. Y entre Stam y Nesta lograron solventar esta situación. ¿Para el corno? Me parece que sí. La anterior fuera más clara, ¿no? Muchos espacios a espaldas de Stam y también de Calatze. Este señor se lo perdió. Creo que se demoró en la primera estancia del Gucconsen. Ahí está el georgiano siendo atendido. Problemas en el brazo derecho. Habrá caído mal. O quedó dolorido de la jugada previa. Por eso su lugar quedó totalmente abierto. Fíjate que esta jugada de contraataque la genera una pelota parada desperdizada por Pirlo, ¿no? Claro. Que toma mal ubicada la defensa del Milan. Sin nadie que pudiese cubrir el sector izquierdo. Bien rodeado Mourinho en el banco de los suplentes. Se recupera o eso intenta hacer Calatze. Te duele a Calatze, ¿eh? Problema en el codo para Calatze. Sí, cuidado con esas caídas, ¿no? Mientras tanto, la pelota va para Gattuso. El cierre de Makelele. La corre Nesta. La corre Dimitrios. El Efterópulos. Ya es la pelota la posesión del arquero del Milan. Vuelve Calatze. Uno se pregunta, ¿no? ¿Para qué arriesgar en este tipo de partidos? ¿Un partido amistoso? ¿Puede caer mal de nuevo? Upa. Porque no va a jugar de la misma manera que Calatze. No, además hay que ver qué es lo que ha dicho el médico, ¿no? Si ha sido nada más que el golpe por la caída. Y para tarjeta, ¿no? La falta de Ambrosini sobre Ferreira. La corre Duff. No llega Duff. Se la saque de costado para Cafú. Cafú. Ha caído un poco el ritmo del partido. Sí. Me quedo con la jugada que había hecho Chelsea. En esa participación de Duff, Goodsonzen y Cole. Creo que es una de las jugadas más elaboradas del partido. La presión de Crespo sobre Nesta. La salida de Nesta hacia atrás para el Efterópulos. El remate que supera la mitad de la cancha. ¿Dónde está Makelele ganándole? Anticipándolo a Sidorff. La revienta, la levanta con calidad. No la reventó nada. Está Calatze. Pirlo. Cambio de frente de Pirlo para Cafú. Allí está Cafú. Ese es Gattuso. La tiene Gattuso. Continúa Gattuso. Sidorff de primera para Vieri. Vieri para Ambrosini. Ambrosini para Vieri. Vieri que va a Calatze y el centro. ¡Oh! Es el lateral para el Chelsea. Otra vez Milan ha llegado con posibilidades sobre el arco del Chelsea. Este es Calatze, el último en tocar la pelota desde la izquierda con este centro. Nadie pudo conectarla. Pareciera que Milan cuando se concentra en el ataque produce situaciones de riesgo. Alguno debería intentar patear al arco, ¿no? Sí. Bueno, si eso no ocurre, no habrá goles. 26-30 marca el reloj. Cero tiene el Chelsea. Cero tiene el Milan. Y el Milan juega otra vez en ataque. Tendrá esta pelota parada Pirlo. Ahora deberá pegarle bien a ese balón, el número 21. No fue Stamme en este caso. Sí está Vieri. Sí está Gilardino. Viene el centro. El rechazo defensivo la tiene Cafú. Pirlo. Nesta. Pirlo. Stamme. Presiona Crespo. Las heridas de Japp Stamme. Jugando con Calatze. Pelotazo largo de Calatze. El pecho de Gilardino. Hacia atrás para Siddorf. Gana Makelele. Lampa. Cole. Gutjonsen. Ahí está Gutjonsen. La salida es con Ferreira. La pide solito en el medio Makelele. Toca de primera Makelele para Gutjonsen. Anticipa Stamme. La tiene Ambrosini. Es Spirlo que juega con Gattuso. La salida con Cafú. El toque de primera para Vieri. Se equivoca Vieri. Terry que sale. Se equivoca Terry. Se lo olvidó Cafú. Pelea Vieri. Terry que quiere. Spirlo también. La tiene Lampard. Alguien que clarifique. Eso es lo que hace Makelele. Es enredado que es el partido, ¿no? Ferreira. Cole. Allí está Cole ante Calatze. El taco de Ferreira. Un regalito. Pero bueno, después hubo falta de Ambrosini. El pedido de disculpas. Es la segunda de Ambrosini. Por eso, si en la primera merecía la tarjeta amarilla, creo que en esta también, por reiteración de faltas. Ahí vemos que otra vez va a golpear al jugador rival. En este caso a Cole. No son de sacar muchas amarillas los árbitros norteamericanos, ¿eh? No. Lo que... A ver qué jugada pasa. Bueno. Invalidada. Está faltando juego al partido, Raúl. Es cierto. Está enredado. Mucha gente en la mitad de la cancha. Imprecisiones. Hay mucha marca y por ahora no ha aparecido un jugador capaz de desarticular esa marca, ¿no? De generar algo distinto. Le va a pegar Damian Duff. El zurdo. No le va a pegar Duff. Viene el centro. La cabeza de Cafú. Confundió a todos esta maniobra ofensiva del Chelsea. El equipo de Maquilele. El equipo de Terry. El conjunto de Cole. Falta. Falta de Gattuso. Las oportunidades las tuvo el equipo italiano por Girardino, por Cafú y por Calatze. Solo una para el Chelsea a través de Cole. Después todo muy parejo en la mitad de la cancha. Un partido similar al que el Chelsea le ganó al Milan 1 a 0. Todavía no estamos en condiciones de decir que es un partido gol gana. Pero hay tanta marca, ¿no? Muy cerrados todos los espacios. Se están enfrentando dos equipos con esquemas similares. Cuatro en el fondo. Cuatro en la mitad de la cancha para el Milan. Cuatro también para el Chelsea, pero más flexible. La cabeza de Nesta la tiene Maquilele. Maquilele juega con Cole. Ahora por izquierda Cole. La hizo para él Cole. Marca Nesta centro de Cole. El Esterópolos. Estamos en el Young Stadium en New Jersey. El Chelsea y el Milan están igualando hasta ahora y hasta aquí. Cero a cero. Pero vamos a prometer goles, ¿eh? Y no vamos a fallar en ese pronóstico. Cole cierra bien Nesta. Sale con Cafú. Cafú con Nesta. Hay juego. La tiene Pirlo. El cambio de frente buscando la Calatze. Las salidas de Calatze. El que lo marca es Damian Duff. Hacia atrás para Ambrosini. Cerca está Pirlo. Si no la toca Pirlo no vale el avance del Milan. Ese es Cafú. Allí está Cafú jugando con Sidor. Sidor. Y Vieri. Y Vieri que va. Y Vieri que se acomoda. Y Vieri que la tiene. Ambrosini. 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 ¡Cafú! Otra muy linda jugada del Milan. Me parece que la mejor de este primer tiempo. Bien por Vieri que alcanza a verlo a su compañero mejor ubicado. Después Ambrosini que la juega para Cafú. En definitiva es saque de arco porque la pelota pega en Cafú en última instancia. Pero hay que destacar la importancia del brasileño yendo a buscar de manera permanente al ataque. Insisto, para mí la mejor jugada de este primer tiempo. Buen cierre de Galás. Y me parece que le pegó de manera displicente Cafú, ¿no? Creo que la quiso colocar entre el arquero y el palo. Pero en ataque es el jugador más importante. Hasta aquí es el Milan. Sí, sí. Otro buen cierre de Galás. Ahora, es una eterna discusión si hay que pegarle fuerte o hay que tirarla a colocar. Creo que lo importante del gol siempre vale uno. Sí. La salida desde el horno. No puede Crespo anticipado por Stam. Ambrosini. Vieri. Ambrosini. Pirlo. Allí está Pirlo. Pelotazo de Pirlo para Cafú. Otra vez Cafú. La tiene Cafú. No se animó a la rabona Cafú. Viene el centro de Cafú. ¿Para quién? Para nadie. Para que salga Ferreira. Ya la tiene Cole. Ahora hay que acelerar. El Chelsea tiene que acelerar. Cambiar el ritmo. Wood Johnson. Ferreira. Cole. Ferreira. Se equivoca Ferreira. La buscaba Gilardino. Estaba atento Cudicini. Menos mal, ¿no? Que Cudicini estaba atento porque le estaba sirviendo una pelota en bandeja al delantero del Milan. Cuando decías, tiene que acelerar el Chelsea. Claro que sí. Porque al demorarse en la salida permite que los volantes del Milan pasen la línea de la pelota y otra vez se ubiquen a la espera de la jugada. Vieri. Vieri. Pirlo. Gattuso. Nesta. Marcado por Crespo. Pelotazo de Nesta. ¿Para quién? Para nadie. La pelota pica. Rueda. Y sale de la cancha. Se la saque desde el arco para el conjunto de Inglaterra. El Chelsea. El último campeón de la Premiership. Qué buena acción de marketing para el fútbol de los Estados Unidos. Presentar equipos como el Chelsea, como el Milan. Una liga que se viene armando, que está creciendo. Que tuvo primero con Pelé y con Beckenbauer a los primeros embajadores para el desarrollo de la misma. Que después del Mundial 94 empezó su proceso de reorganización y que ahora está alcanzando, creo que, cifras interesantes. La tiene Kohl. Uy, cobraron falta de Ambrosini sobre Kohl. Y de pelota parada tiene la chance el Chelsea. Reclama Ambrosini. Para mí Kohl primero se la lleva con la mano. Y me parece que hay una tarjeta amarilla por la protesta. Se cansó el árbitro. ¿Y para quién va a ser? Para Gattuso, por hablar, ¿no? Para Gattuso. Hay que verlo otra vez a la jugada. Porque la protesta fue con vehemencia. Ahí le hace infracción Gattuso aunque el jugador siga en pie. Y después se lo lleva por delante Ambrosini. Para mí es infracción. Vamos a ver quién le pega la pelota, ¿no? Ahora hay muchos candidatos. Voy por Daz. Prometimos goles. Esta es la chance, ¿eh? Sí. Estamos en deuda por ahora. Guchón se le puede pegar de derecha. El amonestado en última instancia fue Ambrosini y no Gattuso, como dijimos. Muy bien, Ambrosini. Amonestado. La corrección que nos hace el aporte de la producción. Le puede pegar Gutt Johnson de derecha. También hay alguien para pegarle de zurda. Puede ser del horno. Va a llegar el disparo. Viene el remate. Pelota afuera controlada por el Esteropulos. Saque desde el arco. Buen remate, ¿eh? De zurda. Por arriba de la barrera, buscando la comba. Buscando seguramente que la pelota baje. Era del horno. Sí, sí. Del horno de zurda. Gutt Johnson de derecha. Y de derecha también el Esteropulos. Bueno, ahora hay falta de Makelele sobre Sidov. Protesta Makelele. Es otro Sidov con este look, ¿no? Sí. Vieri y Pirlo. Pirlo y Cafú. Cafú y Nesta. Nesta y Stamm. Stamm y Calatze. No me fallece, Stamm. No es con Calatze. Presiona Crespo. Stamm juega con Nesta. Nesta con Pirlo. La tiene Pirlo. Se equivoca Pirlo. Roba Makelele. Lampard roba Pirlo. Duff del horno. Terry. Makelele. Falta de Pirlo. Tiro libre para el Chelsea. Llegando al minuto 37. Todavía estamos 0 a 0. Esta es una falta táctica de Pirlo. Ya que si lo dejaba seguir, Chelsea lo iba a tomar muy mal parado en el fondo al Milan. Y ahora hay falta de Sidov sobre Makelele. Lampard. Terry. Del horno. Pelotazo de Asier del horno. La busca Damian Duff. Gana Cafú. Las salidas de Cafú. Juega con Gattuso. Falta de Gutt Johnson. El tiro libre será para el Milan. Ya que toque. Son de ese tipo de jugadores que jamás, jamás juegan bajo el efecto de una presión. Calatze. Ambrosini. Ambrosini. Pirlo. De primera con Nesta. La jugada pasa por Gattuso. Otra vez Nesta. Nesta con Ambrosini. Tiene espacios Ambrosini para proyectarse. Prefiere jugar con Calatze. Viene el centro de Calatze. La salida de Judicini. Se queda con la pelota al arquero del Chelsea. Era muy difícil acertar, ¿no? Un centro muy largo, muy anunciado. Y Viera ingresando junto con dos rivales. Makelele. Cole. Ferreira. No hay ritmo, ¿eh? Poco ritmo del Chelsea. Es un toqueteo tratando de abrir espacios. Presiona Gilardino. Pero como el Milan es un equipo paciente, no le va a dar esa oportunidad. La salida de Galas. Presiona Seedorf sobre Cudicini. Le pega Cudicini. Nesta de cabeza. La tiene Gattuso. Presionado por Good Johnson. Pirlo hacia atrás para Stamm. Japp Stamm juega con Alessandro Nesta. Allí está Nesta con este pelotazo. Al pecho de Terry. La zurda es desde el horno. La derecha de Makelele. La derecha de Cole. Ese Ferreira. Cole. Gana Pirlo. Calatze. Pirlo. 39. Cero para el Chelsea. Cero para el Milan. Quizá el perfil de Cole con la derecha pueda tener algún otro beneficio si prueba por la izquierda, ¿no? Stamm. Calatze. Allí está el georgiano Kaka Calatze. Ese es Vieri, el bobo, que toca hacia atrás para Pirlo. Pirlo que la levanta para Cafú. El cierre es desde el horno. ¿Con la rodilla? Sí. Otro chance para Pirlo. La tiene Cafú. Toca la pelota en del horno. Será lateral para el Milan. Vamos a entrar en los últimos 5 minutos de partido. Estamos en vivo en la pantalla de ESPN. Junto a Enrique Sacco compartiendo. Chelsea cero. Milan cero. Y el Milan otra vez con la pelota. Con Calatze. Con Ambrosini. Lo exigieron Ambrosini. La recupera Lampard. La tiene Wood Johnson. Y ahora la tiene Cole. El pelotazo es para Hernán Crespo. Hacia adentro va Crespo. Oh, el cierre de Nesta. Otra vez Nesta. Presiona Crespo. Sale con Stam. Si Crespo presiona Solová, te dé problemas. La presión siempre tiene que ser colectiva. Ahora presiona Duff. Stam. Esta es buena porque allí va uno sobre el hombre que tiene la pelota y los otros se esperan cerca. Calatze. Vieri y Calatze. Calatze y Pirlo. Pirlo y Gattuso. Gattuso juega con Cafú. Allí está Cafú. Hacia adentro para Gattuso. El toque de Vieri. La busca Gilardino. También la busca Cafú. Oh, llega antes el atento Cudicini. Cole. El primer plano para el 23. Cudicini. Carlo Cudicini. La tenía Wood Johnson. Buen cierre de Cafú. Está en todo lado Cafú. Se quita. Se muestra por la derecha como salida. Llega. Ha tenido dos oportunidades de gol. Me parece que es el jugador destacado de este primer tiempo que ya está por finalizar. Calatze. Pelotazo de Calatze. El pecho de Galas. La salida es de Ferreira. Presiona Ambrosini a Makelele. La tiene Makelele. La pierde Makelele. La recupera Makelele. La pierde Guchonsen. La recupera Guchonsen. La tiene Del Horno. Y va Del Horno. Por el sector izquierdo la aparición de Del Horno. Por el medio Lampard. Otra vez Del Horno. Guchonsen presionado por Sidor. Guchonsen hacia la izquierda para también Duff. Allí está Duff. La pisa Duff. Recupera Cafú. Otra vez Duff. Del Horno y Makelele. Makelele y Cole. Cole juega con Ferreira. Ferreira y este centro... El Efteropoulos. El Efteropoulos. Bien por el arquero. Que está reemplazando a Adidas. Pero que está también sumando minutos. Preparándose para cualquier necesidad de Ancelotti. ¿Sabés cuántos años tiene Cafú? 35. 35. Es un dato nada más. Y va y vuelve como si tuviese 20. Puede seguir jugando todo lo que quiera. Ojalá tuviésemos la edad de Cafú. Ojalá. Pero, ¿te animarías a jugar en este nivel? Por supuesto. Un poco más adelantado. ¿Ah, sí? De espaldas al arco, poniendo el cuerpo. Es muy bueno saber de tu actitud. De chico y flaco jugaba de 8. Ah, bueno. Yo pensé que ibas a decir de chiquilín y la miraba de afuera. Le va a pegar a la pelota a Cudiccini. 43. Marca el reloj. Cero para el Chelsea. Cero para el Milan. La falta sobre Cole. Ya lo hizo Cole. La tiene Good Johnson. Allí está Good Johnson para Cole. Va Cole. 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 Traba en esta. ¿Qué pide Cole? Una falta de gattuso pide Cole. Galatze. Ambrosini. Galatze. Pirlo. Galatze. Se acaba la primera parte del partido. Sin goles hasta aquí. Hasta aquí. Porque se viene Vieri. Bien por Cudiccini. En dos participaciones que tuvo. Ha demostrado estar atento. Adelantarse a la jugada. Hacer sencillo lo que parecía complicado. Maquilele. Good Johnson. Ferreira. Presiona Ambrosini. La tiene Vieri. El toque hacia atrás. Gil Ardino que se equivoca habilitando la Sidor. El anticipo de Terry. La tiene Lampard. Ese es Duff. Hacia atrás para Del Horno. Del Horno de primera. Hacia la izquierda para Crespo que toca con Duff. Recupera Gattuso. Gattuso. Falta de Duff sobre Gattuso. El tiro libre para el Milan. En una de las últimas ya de esta primera parte del partido. De afuera le hicieron la señal al arbitro. Ya está. Lo podés terminar. No ha pasado nada. Ha estado más cerca del gol el Milan. Pero estamos 0 a 0. Y esta va a ser la última entonces para Pirlo. La última para el Milan. El pelotazo. Y el cierre es de Ferreira. Más que L.I. Ferreira. Gol. Lo que hay que decir también que hace mucho calor. 28 grados. Altísima la temperatura. Para estos dos equipos es una temperatura muy alta. Sí, sí. Además, estos partidos sirven para ver jugadores. Para sumar minutos. Para ir soltando los músculos después de las fuertes pretemporadas. Pero nada más que eso. Muy bien. A los 45 minutos exactos. Le bajan la persiana a esta primera parte del partido. El Chelsea y el Milan están igualando en New Jersey. 0 a 0. Para nosotros, momento de pausa. Enseguida regresamos a ESPN. No se vaya. Bien y para Gilardino. Va a arrancar el segundo tiempo. Ha pitado el árbitro. Ya se juega Milan Chelsea. Sí, la segunda parte del partido. Está Drogba en la cancha. Camiseta número 15. Me parece que se fue el Crespo, ¿eh? Allí está con la 15 Drogba. Me parece. Está haciendo cierto, ¿no? Está costa curta en el Milan, en el fondo. Me pareció ver a costa curta. Con la camiseta 5, costa curta, Billy. Si hay un penal, no lo va a patear costa curta. No creo que lo pida tampoco, ¿no? El lateral que hizo del horno. La tiene también Duff. El toque hacia atrás. Ese es Lampard. El cambio de frente. El bochazo largo, buscándolo a Drogba. También está el 24 en la cancha. Viene el centro. El cierre de Mesta. El tiro de esquina. Va a ser para el Chelsea. Cuando llegaba, cuando apuraba Drogba. Ahora vamos a repasar todos los cambios para ordenar. Wright Phillips es el 24, ¿no? Así es. Es muy buena llegada del Chelsea, que arrancó con mayor ímpetu en este segundo tiempo. El centro de Lampard. El remate del fondo de Terry. La contra será para el Milan. La aparición de Gattuso. Allí está Gattuso, jugando por izquierda con Rui Costa, que también está en la cancha. Cambio de frente de Rui Costa con Cafu, Cafu. Y allí se viene Cafu, Cafu. Y amaga Cafu. Y baila Cafu. Lo marca Terry. Casi se olvida la pelota Cafu, ¿no? Terminó en nada este ataque del Milan. Pedía que lo acompañaran y nadie lo hacía, ¿no? Falta de Pirlo sobre Good Johnson. Sigue Good Johnson. Hay ventaja. Hay juego. Bien por el árbitro porque la tiene Good Johnson. El pase para Wright Phillips. Allí está Phillips. Cambio de frente de Phillips. Ese es Duff. Lo marca en esta. Sigue Duff. Centro de Duff. Ah, Drogba que quería. ¿Empiezo a confirmar los cambios? El cierre de Calatze. Yo te digo, no está Stam. Por eso, por Stam. Muy bien. ¿Te parece bien? Sí. Y me parece, enseguida vamos a confirmar, que Rui Costa ha ingresado con la casaca número 10 y se ha ido el 23. Es Ambrosini, a quien no veo hasta el momento. El único jugador amonestado del partido, ¿no? Muy bien. Para mí se fue Sidorfe. Ahí está Ambrosini, mirá. Ah, tenés razón. Marcando Ambrosini. El remate cruzado. Controlada la pelota. Se la saque desde el arco. Entonces ha vuelto al esquema de 4 en el fondo, 3 en la mitad de la cancha. Ahora sí coloca a Rui Costa como un enganche definido, dejando hasta el momento a Vieri y a Girardino en el ataque. Está Fiori en el arco, camiseta número 12. Se fue Dimitrios, el Esterópulos. Ya le pegó Fiori. Mucho cambio, ¿eh? Y hay que hacerlo jugar, como te dije. Muy bien. El pelotazo para Daf. Allí está Daf. Daf ante Cafú. Que más una falta. Bien por Cafú. La salida del brasileño Cafú. La levanta para Ambrosini. Bueno. Cayó muy mal. Me parece que es Galas. Vamos a ver, vamos a confirmar. La caída, más que nada. El golpe, producto de la caída. ¿No está Cole, no, en el Chelsea? No lo veo, ¿no? Por él ingresó número 24, Wright Phillips. Correcto. Por Crespo ingresó Drogba, con la camiseta número 15. Y Wright Phillips, lo dicho, reemplazó a Cole, camiseta número 10. Por eso Lampard se fue a jugar sobre la izquierda. Y Sech reemplazó a Curicín. Cambiaron los arqueros los dos equipos. Maquilele, el anticipo de Ambrosini. El toque de primera de Gilardino la tiene Ambrosini. Se equivoca Ambrosini. Vieri se agarra la cabeza. Hay otro cambio más. Varios cambios. El remate de Wright Phillips. La pelota fuera de la cancha. Saque desde el arco para Fiori y para el Milan. Arrancó con otra velocidad del partido, ¿no? Por lo menos en este segundo tiempo. Por mayor ímpetu, ¿no? Y me parece que en este contexto, en los primeros minutos, en cuatro minutos y algo más, Chelsea aparece como el equipo más agresivo. El pelotazo largo desde el fondo. Allí está Drogba, el reemplazante de Crespo. La pelota es del Chelsea. Cinco ya del segundo tiempo. Seguimos cero a cero en la pantalla de Ispien, donde está Gunchonsen. Gala que pasó a jugar como lateral por derecha, ¿no? Así es. No está Ferreira, entonces, tampoco. Gunchonsen, ese es del horno. Centro de del horno, el cierre de Billy Costa Curta. Vieri, del horno. Grita Fiori desde el fondo. No quiere problemas el arquero del Milan. La salida es con Makelele. La pide solito del horno. Makelele prefiere este pelotazo para Duff. Allí está Costa Curta, uno de los cambios del Milan. La falta sobre Duff. Falta de quién. De Nesta. El tiro libre, entonces, para el Chelsea, que por arriba quiere el primer gol en el partido. Por arriba, o si se animan le pegan, ¿eh? No está tan lejos. Le va a pegar Lampard. Al arco. La derecha de Lampard. Duff desde el otro perfil. Le puede pegar Lampard al arco. Allí va el remate del Lampard. Lampard. La cabeza fue de Nesta. La salida de Cafú. La cabeza de Gucconsen. El pecho de Pirlo. La tiene Cafú. Ahora por izquierda. El toque hacia atrás de Cafú para Calatze. De primera, Calatze tocando para Pirlo, que juega con Cafú. Muy bueno lo de Cafú. Lo van a matar a Cafú. Sí, pero muy bueno. Sacó la pelota por la izquierda. Vamos a repasar los cambios del Milan para ordenarnos. Fiori por el griego Lefte Europolus. Rui Costa por Sidhofer, la mitad de la cancha, para poner un enganche definido. Costa Curta por Stamm en la línea de fondo. Ahí están por ahora los tres cambios del conjunto de Ancelotti. Muy bien. Ese es Nesta. Allí está Alessandro Nesta. Jugando con Costa Curta. Costa Curta por bajo con Rui Costa. Allí está Rui Costa jugando con Bieri. Terry que va al piso. La tiene Genaro Gattuso. Ahora la tiene Cafú. Cafú que juega hacia el sector derecho donde aparece Rui Costa marcado por Terry. Rui Costa para Gattuso. Gattuso hacia atrás para Pirlo. Pirlo otra vez con Rui Costa. Allí está el portugués Rui Costa. Está el centro, la cabeza de Terry. El saque de costado será para el Milan llegando al minuto ocho de este complemento. Se va a venir un nuevo cambio. Así parece. Se va Maquenelle. No. No. Se va Galán. Presionado, ¿no? Sí, cayó mal. Recordemos que cayó mal. Está como dolorido en la pierna derecha. Al menos no pisa bien cuando camina. Aquí conviene prevenir. Johnson a la cancha. Número dos. Se fue el trece galas que estaba jugando como lateral por la derecha. Está Carvalho en la cancha. Que fue quien reemplazó a Paulo Ferreira. El centro. Y está Sech. Que se queda con esa pelota. Vamos a ver dónde se para Johnson. Seguramente allí. Va a jugar como lateral. Lateral por derecha. Sí, sí. Allí está Johnson precisamente cuidando esa pelota. Jugando con Maquenelle. Presionado por Pirlo. También presiona Ambrosini. Gana Ambrosini. Gilardino y Vieri. Y el gol. Vieri y el gol. Vieri. ¡Abrosini! Gilardino. Estaba en posición adelantada Gilardino. Eso es lo que cobra. Pegale, Vieri. Eso es lo que digo, ¿no? ¿Sabes qué cobró penal, me parece? ¿O me equivoco yo? No, para mí es offside de Alberto Gilardino. Esperá, déjame ver, ¿eh? Hay una seña del árbitro. Ahí está Maquenelle presionado. Gana bien Ambrosini sin falta. Sí, sí, gana bien. De todas maneras, qué pelota pierde para la definición, ¿no? Y digo yo, ¿Vieri no le tiene que pegar al arco? Le tenía que haber pegado directamente. Encima para su perfil. Así va a ser difícil que salgamos del cero. Mientras está en el piso Maquenelle. Cuántos cortes en el partido, ¿no? Entonces, hay cinco cambios hasta el momento en el equipo inglés. Sech por Cudicini. Carvalho por Pablo Ferreira. Johnson por Galas hace un instante. Wright Phillips por... Joe Cole. Y Trogba por Crespo. Muy bien, ahí está Johnson que reemplazó a Galas. Moviendo un poquito las piernas el número dos. El que quiere mover las piernas y ponerse de pie es Maquenelle. Se levanta Maquenelle, se recupera Maquenelle. En definitiva que cobró posición fuera de juego. Para mí es offside de Gilardino. Y cuando se pone en contacto con esa pelota, el juez asistente allí levanta la bandera. Bueno, no va más Maquenelle. Otro cambio. Allí está saliendo de la cancha Maquenelle. Vamos a ver. No creo que lo aguanten a Maquenelle, ¿no? No lo van a arriesgar al número cuatro. Recibe un golpe en la cabeza, ¿no? Se toca la sien izquierda. Producto del topetazo con Ambrosini. Estoy bien, dice Maquenelle. Estoy bien. No, estoy bien. Sí, estoy bien. Maquenelle, dice, ¿está para seguir? Y a ver... No sé, ¿eh? Estás mareado. No, estoy bien. Me duele un poco acá. ¿Sabes cuál es la pregunta típica que se le hace a un rival, a un, mejor dicho, jugador, cuando sufre un golpe en la cabeza? ¿Cómo vamos, no? Claro. ¿Cómo vamos o contra quién estamos jugando? Sí. Bueno, a ver si continúa Maquenelle, no va más Maquenelle, ¿eh? Le sigue doliendo a Maquenelle. Pero se pone como para volver, ¿eh? Con la 30 está listo Thiago para ingresar al campo de juego. Mientras tanto, Johnson juega hacia atrás para Carvalho. Allí está Carvalho cambiando de frente para Sier del Horno. Del Horno que sube. Del Horno que juega con Damian Duff. Duff marcado por Pirlo. La tiene Duff. Ahora es del Horno. El Zurdo que se proyecta jugando por bajo, anticipo de Ambrosini. La tiene Pirlo. Ese es Rui Costa, marcado por Johnson. Gilardino y Rui Costa. Rui Costa y Caca Calatze. Ambrosini. Pirlo. ¿Dónde está Cafú? Pirlo. Gattuso. Nesta y Costa Curta. Costa Curta y Calatze. Está Thiago listo para ingresar en el Chelsea. Pero antes la pelota es de Rui Costa. De Gattuso. De Rui Costa. No es más de Rui Costa. Es del Horno. Lampard. Marc Ambrosini. La salida es con Duff. Allí está el irlandés Damian Duff. El Zurdo jugando con Lampard. El cambio de frente de Lampard. Buscándolo a Johnson. Allí está Johnson. Y va Johnson. Recibiendo de Wright Phillips. Otra vez el 24. Allí está Phillips. Jugando hacia atrás para Carvalho. Mucha gente del Milan de mitad de cancha hacia atrás. Por eso no puede avanzar Chelsea. Que tiene la pelota. Que tiene las intenciones más de atacar. Pero que indudablemente no encuentra espacios. Drogba contra Nesta. Drogba jugando hacia atrás para Duff. Duff para Drogba. A Drogba lo marcaba Cafú. La recupera Gattuso. La tiene Nesta. La juega con Costa Curta. La salida es con Calatze. Allí va el georgiano Caca Calatze. Jugando con el capitán. Y el capitán Ambrosini. Que juega hacia adelante con Gattuso. La tiene Rui Costa. Allí está Rui Costa. La apertura para Cafú. Otra vez Rui Costa. El cambio de frente del portugués Rui Costa. Buscándolo a Vieri. El cabezazo de atrás. Ahí no. Ah no. Tira de Chile. Allí están Johnson y Carvalho. El 2 y el 6. Reemplazantes de Ferreira y de Galaz. Y ese es Such. Quien reemplazó Cudicini. E ingresa Thiago en lugar de Makelele. Sexto cambio en el equipo de Maurizio. Va a llegar el disparo de Rui Costa. En el área está Ambrosini. También Gilardino. Viene el centro de Rui Costa. Centro pasado. Por allí la buscaba Calatze. La tiene el georgiano Antewood Johnson. Marca Terry. Será saque de costado para el Milan. Quince en el segundo tiempo. Cero tiene el Chelsea. Cero tiene el Milan. En cualquier momento prometo gol. No goles. Gol. Para lo que estamos viendo te estás arriesgando demasiado. Bueno. Va a haber goles. Gattuso no puede terminar cero a cero este partido. La salida es con Costa Curta recibiendo de Nesta. Ambrosini otra vez juega con Billy Costa Curta. Costa Curta que le pega de zurda hacia adelante buscándolo a Mieri. También a Gilardino. El rechazo es de Terry. El anticipo de Ambrosini. La cabeza de Johnson. La cabeza de Gattuso. El pecho de Ambrosini. Hacia atrás Ambrosini jugando con Gattuso. De primera con Rui Costa. Rui Costa para Gattuso. Abierto Cafú. No se la dan a Cafú. Sí se la dan a Nesta. Se adelanta por lo menos el Milan en el campo de juego. Ese es Pirlo. Ese es Calatze. Otra vez la pelota con Pirlo. Otra vez la pelota con Gattuso. Centro de Gattuso. La cabeza de Terry. La quiere Gutt Johnson. La tiene Duff. Y Duff le tiene que dar ritmo a este contraataque para el Chelsea. Gutt Johnson. Cuando se demora en la mitad de la cancha. Logra, o mejor dicho, permite. Que el Milan se rearme otra vez en esa zona y en la zona defensiva. Hay que salir rápido. Tomarlo a contrapierna al conjunto italiano. Gutt Johnson. Lampard del horno. Allí está el español del horno. No, en centro. La pelota es de Fiori. Ambrosini. Ninguno acelera. Entonces, al no cambiar de ritmo, todo es previsible. Ambrosini otra vez. Ese es Calatze. El cambio de frente buscándolo a Cafú. Cafú que toca de primera hacia adelante. La tiene el Bobo Vieri. Adelante. Allí está Vieri. Para atrás Vieri. Costa Curta. Para adelante Costa Curta. Ambrosini. Rui Costa. El toque de Rui Costa. La tiene Gilardino. Para Rui Costa. Esta puede ser buena para el Milan. Allí va Rui Costa. Centro a Rui Costa. La pelota rebota a Santiago. Será saque de costado para el Milan. Ya lo hizo Rui Costa. Ambrosini. Pirlo. Costa Curta. No está Cafú, ¿no? Está en zona ofensiva. Rui Costa de cabeza hacia el medio para Ambrosini. Ambrosini juega con Gilardino. Gilardino con Ambrosini. Le hacía la diagonal Vieri. La pelota iba para el otro lado. Ahora la tiene Duff. Cerquita está Lampard. Prefiere con Wright Phillips. Allí está Wright Phillips. Sigue Phillips. Si no acelera no se van a crear los espacios. Calatze que cierra. Pirlo. La gente como nosotros quiere goles, ¿eh? Por eso algunos silbidos. Quiere otro ritmo. Hace mucho calor en New Jersey. Aunque el partido se está abriendo un poco más, ¿eh? Se puede jugar un poco más. 28 grados en New Jersey. Lindo verano. Nesta. Vieri. Buen cierre desde el horno. La tiene Duff. Tiago que juega de primera. ¿Para quién? Para Drogba. Allí está Drogba. Lo marca Gattuso. Sigue Drogba. Sigue Drogba. 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 ¡Gol! 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 Del Chelsea. La peleó. La luchó. Ventaja. Nesta. Nesta. La tiene Nesta. Juega con Vieri. Juega con Vieri. Vieri toca con Rui Costa. Dale ritmo portugués. Allí está Rui Costa. El que le quiere dar ritmo es Cafú, que va solo por la derecha otra vez. Pirlo que la tiene. Pirlo que lo busca. Cafú. Sigue. Sech. 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 Wright Phillips, Duff, Lampard, Thiago, el cambio de frente de Thiago buscándolo a Johnson, allí está el 2, Johnson, por bajo Johnson para Drogba, Drogba para Wright Phillips que estaba en posición adelantada, no va a llegar Johnson, si va a llegar Fiori, la pelota es del arquero del Milan. El Milan tendrá que generar más juego para poder igualar, Chelsea había sido un poco más ofensivo en este segundo tiempo, había tenido un poco más la iniciativa y aprovechó esa pelota rápida, lo hizo cuando cambió de ritmo, cuando aceleró. Hasta aquí segunda derrota del Milan frente al Chelsea por el mismo resultado, pero el Milan va por el empate con Rui Costa, con Calatze, Calatze que amaga, que hizo tirar un caño a la recupera, Johnson, la tiene Johnson, juega con Carvalho, Carvalho hacia adelante con Wright Phillips, se equivoca a Wright Phillips, la tiene Rui Costa, y va Rui Costa, Rui Costa, Lampard, y este bochazo largo para quién, para nadie, para que corra Fiori, y se haga de esa pelota el arquero del Milan. Rui Costa, Rui Costa, Rui Costa, lo marca Lampard, sigue Rui Costa, allí está Rui Costa, el freno de Rui Costa, engancha para adentro Rui Costa, Rui Costa, le pegó mordida esa pelota, se la saque de la cubra el Chelsea. Ha finalizado la presentación de Boca en Europa, en el mismo Amsterdam Arena le ganó 1 a 0 al Ajax, gol de Calvo a los 41 minutos del primer tiempo. Se va Genaro Gattuso, deja la cancha Gattuso, vamos a ver quién ingresa en el Milan. Pogel. Pogel, muy bien, con la cancha Gattuso. El saque de costado para el Chelsea, 22 minutos le quedan al partido, más lo que adiciona el árbitro, está ganando el Chelsea con el gol de Drogba, 1 a 0 ante el Milan. La presión sobre Drogba, la pelota rebota el Ambrosini, será saque de costado, otra vez para el Chelsea. Otro cambio también del Chelsea, será Kutjonsen, entra Jeremy. Camiseta 14 para Jeremy. Y la pelota es de Vieri, y Vieri va por el empate, el pase para Ambrosini, va hacia adentro Ambrosini, falta con el árbitro. Yo no la vi, eh. Había ganado la posición, John John. Quizá el árbitro interpretó que puso el cuerpo, que desplazó con su cuerpo a Ambrosini. Pelota peligrosísima, eh. Sí, ahí la infracción, viéndola otra vez, me parece. ¿Es para Pirlo? Es para Pirlo. Sí, es para Rui Costa si se anima también, eh. Es para que le peguen directamente al arco, ¿no? Que no haga nada raro. Sin vueltas, sin vueltas. Volver a las fuentes. Le quiere pegar Manuel Rui Costa, le quiere pegar Andrea Spirlo. ¡Vamos! Le va a pegar Pirlo. Concentrado Sech. Este es el empate del Mila. Ahí está Pirlo. Le pega muy bien a la pelota a Pirlo, eh. 1 a 0 gana el Chelsea. Grita Sech. Va por el empate del Mila. Minuto 69-39. ¡Pirlo! ¡Vieri! ¡Vieri! ¡No! No, 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 no. Posición adelantada le cobran a Mieri. Hay que verlo, eh. Qué bien le pegó Pirlo a esa pelota. Nereció ser igual de Pirlo. Un muy buen remate de Pirlo. La pelota da en el travesaño. No sé si la toca el arquero. Hay que ver cuando se produce el rebote. Ahí se está en posición adelantada. Además lo anula a instancias del Niño, ¿no? Sí, sí, sí. Qué remate de Pirlo. Impresionante. Merecioso el gol de Pirlo. Lo bien que le pega a la pelota. No, para ponerle un condimento a este partido. Este gol anulado por parte de Vieri. O mejor dicho, por parte del árbitro. El gol que hace Vieri. Un remate espectacular de Pirlo. Porque la pelota se eleve, pero baja abruptamente. Casi se cuela entre el brazo derecho, brazo izquierdo del arquero y el travesaño. ¿Vieri está adelantado o Gilardino está adelantado cuando parte el disparo de los dos? Sí, al principio de los dos. Cuando la pelota parte están los dos. Bueno, prometí goles. Tuvimos dos goles. Yo no dije que lo iban a anular. Bueno, ahí está el cambio de Jeremy Porwood Johnson. Y ese es el asistente del árbitro que no estaba pintado. Había advertido la posición de Vieri y ese Johnson. Pelota rebota en Cacacalatze. Se la tiró de esquina para el Chelsea. Se sentó Carlo Ancelotti. 18-40 le quedan al Milan si quiere el empate, si quiere dar vuelta el partido. Por ahora gana el Chelsea 1-0. Gol de Drogba. Le va a pegar Damian Daff. Está Carvalho, está Drogba en el área. Viene el centro. Lampard. Jeremy. El cambio de frente de Jeremy para Damian Daff. Por Daff en el camino Pirlo. La tiene Daff. Le va a pegar Daff. Le pegó Daff. Cruzado el disparo. Pelota afuera. Saque desde el arco para el Milan. Intentó de larga distancia. Intentó con la zurda desde la derecha. El Chelsea está mejor parado en el segundo tiempo. Además aprovechó el gol de Drogba. Y ahora puede manejar el partido o pensarlo de otro modo. La cabeza de Lampard. La tiene Daff. Presiona Cafú. La recupera Bockel. Pirlo. Cambio de frente de Pirlo. Bieri que va por la revancha. Bieri, Bieri, Bieri. Se pasaba Girardino. No la pudo meter Girardino. El Milan quiere el empate. La revienta del horno. Pelota afuera. Ya quedé costado para el Milan. Por muy poco. Muy buena jugada de Bieri. Que ha tenido en este segundo tiempo. Tres oportunidades. Esta es la pelota de Pirlo. El jugador más inteligente. Quizá del partido. Fijate. Por muy poco no llega Girardino. Y se va Bieri, ¿no? Entra. El alemán. Jut. Se va Lampard. No, se va Terry. Terry, muy bien. Jut. Es central de la selección alemana. Camiseta 29 para Jut. El robusto Jut, ¿eh? Buen físico para el 29. Para rechazar todo de arriba. Tiene una historia muy particular con... Con el público alemán. En algún momento los hinchas cantaban su nombre como parte de... De una humorada. Sin embargo, a fuerza de garra de sacrificio se fue ganando un lugar. Y hoy es titular del equipo de Jürgen Klitschmann. Muy bien. El que es titular en el Milan es Cafú. Pirlo. Vogel. Por la izquierda. El intento de Costa Curta. Bieri que está caliente, ¿eh? Está enojado. Bieri tira ese centro. Bieri. El cierre es desde el horno. La buscada. Traba y gana Pirlo. Trabao y perdía a Vogel. Pero ha mejorado mucho en la segunda etapa el trabajo de Bieri. Sech. Y te decía, tuvo dos oportunidades. Una que en lugar de pegarle directo al arco la jugó. Después el gol anulado. Y en esta última instancia una pelota magnífica puesta para el ingreso de Girardino. Ese Jeremy. Camiseta 14 del Chelsea. Jeremy juega con Johnson. Allí aparece Johnson. El pelotazo de Johnson. La buscaba Wright Phillips. La correda. Bueno, Vogel levantó la cabeza y se olvidó la pelota. Pide disculpas, Vogel. Se aceleró, ¿no? Pensó a dónde la iba a jugar. Sí. Y se olvidó que la tenía que tomar antes de pasar la línea. Estaba rodando la pelota. Se le escapó. Bueno. Cosa que sucede, ¿eh? Del horno y este saque con las manos. Centro. Con las manos al área, no. Por bajo. Thiago que juega. Jeremy que continúa el movimiento. Thiago toca de primera para Johnson. Allí está el 2. Lateral por derecha Johnson. Reemplazó a Galaz. Hacia atrás va Johnson. Hacia atrás juega Johnson con Sech. Cuida el resultado. El Chelsea gana 1 a 0 a 15 en cierre. Allí está. Que reemplazó Sterling. El pelotazo largo. La corre Wright Phillips. Falta sobre Costa Curta. Tiro libre para el Milan. 15 minutos nos quedan al Milan para poder alcanzar la igualdad. Tuvo un par de oportunidades, pero fue más inteligente el equipo inglés en la segunda etapa. No salió bien el Milan desde el fondo. La tiene Nesta. Billy Costa Curta. Por bajo para Pirlo. De primera para Alessandro Nesta. Hacia la izquierda para Costa Curta. Siete cambios colocó Mourinho en el segundo tiempo. Casi un equipo nuevo. Indudablemente está jugando con todos hombres de refresco. Mientras que en el Milan tenemos cuatro cambios, incluido el arquero. Muy bien. El Milan que tiene la pelota con Rui Costa. Pelotazo largo de Rui Costa. Poco de Gilardino en este segundo tiempo, ¿no? Prácticamente no se puso en contacto con la pelota. Sí. Lo mismo que había pasado con Vieri en el primer tiempo. Ese es Thiago. Jugando con Jut. Johnson. Sigue Johnson. A Johnson lo marca Ambrosini. El capitán del Milan. Johnson que sale con elegancia por el sector derecho. Y después la termina muy mal Johnson. No escafú, pero al menos lo intenta. La salida es del Milan. Milan se olvidó de Cafú, ¿no? Que fue a lo largo de estos 76 minutos, casi 77, el jugador más importante que tuvo el Milan a la hora de llegar. Caratze. Andrea Pirlo. Allí va Pirlo, el dueño de la pelota en el Milan. Pirlo y este pelotazo para Gilardino. Está el empate, el empate, el empate, el empate. No. Se quedó con la pelota. Se lo perdió Gilardino. Casi le cometen penal al ex hombre del Parma. Es la segunda que tuvo Gilardino y el segundo error. En la primera se demoró y alcanzó a tocar la pelota Terry. Y está el segundo del Chelsea con Duff. Y ahí la tiene Duff. Abajo Fiori. Se quedó con esa pelota de ida y vuelta se hizo este minuto de partido. Lindo porque se abrió el partido. Una gran oportunidad para el Milan. La desperdició Gilardino que le pegó débil casi al cuerpo y a las manos del arquero del Chelsea. Mirá que otra contra. Presiona Jeremy, gana Jeremy, cierra Ambrosini. La tiene Pirlo. Ahora le tiene que dar velocidad a Pirlo. Ahí está Pirlo. Juega por bajo Pirlo. Se equivoca Pirlo. Jeremy. No tiene ningún tipo de apuro Jeremy y el Chelsea. El cambio de frente hacia atrás de Jeremy. Carvalho juega con Del Horno. La tiene Del Horno. Se acerca Lampard. Detrás de Lampard está Thiago. La pelota pasa por Thiago. Juega con Jeremy. Jeremy con Lampard. Toca, toca y toca el Chelsea que gana uno a cero. Minuto 78. Del Horno. Daft. Del Horno. Centro de Del Horno. Se lo perdió Lampard. Qué buena jugada hicieron. Otra vez el Chelsea aparece desarrollando su juego. Le están ganando las espaldas a este hombre, a Bogle. Tocaron por la izquierda. La Lampard creo que lo que quiso fue colocarla por abajo, al lado del palo derecho. Aquí vemos la del Gilardino. Para mí la baja bien, ¿eh? Se la acomoda, perfecto. Pero después define mal. Ambrosini. Pirlo. Vieri. Ahí está Cafú, ¿eh? Lo pedías a Cafú. Ahí la tiene Cafú, pero está marcado de cerca por Del Horno. Fíjate que Cafú hace señas para que se le acerque a alguien. Para que intente cambiar el ritmo el Milan. La tiene Mili Costa Curta. Y allí va Costa Curta jugando por bajo con Caca Calatze. Centro de Calatze. El cierre de Del Horno. Cantamela, dice Del Horno, al arquero Sech. Y lo de esquina para el Milan. Está bien, pero aseguro, ¿no? Ahí no hay que dudar. Si no está seguro que por detrás viene un compañero o el arquero no llega, hay que sacarlo. A toda pelota parada va Pirlo. Está Calatze en el área. Está Vieri con Johnson. Viene en centro de Pirlo. ¡Calatze! Rui Costa. Rui Costa. Golazo. ¡Gol! Golazo del Milan. Apareció Rui Costa a 10 del cierre. A colocar el disparo del portugués. Y Rui Costa dice que el partido está igualado en uno. Chelsea uno. Rui Costa, Milan uno. Un golazo. Realmente un golazo. Porque Rui Costa recibe la pelota de su compañero y está absolutamente tapado. Aquí vamos a ver otra vez la jugada. Ahí va Rui Costa. Va buscando el espacio. La toca abajo con Comba. Superando la línea de los defensores que lo cruzaban. Y por supuesto intuyendo que el arquero está adelantado a algún metro. Bueno, un golazo por la inteligencia, por la intuición de un gran jugador como es el portugués Rui Costa. Para verlo una y mil veces. Qué calidad. Qué pegada la de Rui Costa. Buscando el palo más alejado del arquero. Golazo del Milan. Partido uno a uno. Tuvimos tres goles. Dos se cobraron. Por eso está igualando uno a uno. A diez minutos del final el partido está justificado por los goles. Y por un par de ocasiones interesantes también. Y te digo que esto no está cerrado. Nueve le quedan al partido. Le va a pegar Lampard. Que sale Campi de Fiori. En el medio está Wright Phillips. Cerca de Lampard está Damian Duff. Le ha cambiado la cara a Mourinho. Su equipo ahora empata uno a uno. Le va a pegar de sur a Lampard. No. De derecha a Lampard. Viene el centro de Lampard. Quince de Carvalho. Se lo perdió de cabeza. Qué bien fueron a buscar, eh. Sí, es Carvalho quien le ha ganado la posición a los defensores del Milan. Con pelotas detenidas está muy bien el Chelsea. Sobre todo cuando pasa por Lampard. Que tiene una precisión. Ahí está ganando en el cabezazo Carvalho. Creo que era a Cafú. Sí. Cafú que quedó en el piso. Carvalho le explica del horno. Me empujaste. Entonces no pude darle de lleno de cabeza con la frente. Y el veterano del Milan, Cafú, Cafú. Le duele, eh. Se está tratando de reincorporar el número dos que juega como lateral por derecha. Mientras tanto Fiori juega por el otro sector con Billy Costa Curta. Ya no da ninguna indicación Mourinho. 7.30 le quedan al partido Chelsea 1, Milan 1. Estamos en vivo en la pantalla de ESPN. Junto a Enrique Sacco. Compartiendo este entretenido segundo tiempo del Chelsea-Milán. Vogel. Rui Costa. El autor de un golazo para el Milan. Pirlo. Costa Curta. Nesta. Allí está Nesta. Ambrosini. Vieri. Ambrosini. Y Nesta. Otra vez Nesta jugando por bajo. La tiene Vieri. Vieri por izquierda con Calatze. Allí está Kaka Calatze. El georgiano juega hacia el medio para Pirlo. La tiene Pirlo. Pirlo juega hacia el frente con Vieri. Vieri que va. La pierde Vieri. La recupera ahora Jeremy. Y a correr que se viene Roy Phillips. Son cinco los que atacan. Cuatro los que defienden. La tiene Phillips. Por derecha está Jeremy Phillips. Para Jeremy. Se equivoca Phillips. Y Willy Costa Curta que la tira al corte. Le faltaron algunos centímetros a Wright. Para jugar a Jeremy que entraba libre. Lindo contraataque. Como lo aceleraron. Aprovecharon lo mal parado que estaba el Milan en el fondo. Le va a pegar Lampard. Tiro de esquina para el Chelsea que por arriba busca con Hugh. Y con Carvalho viene el centro. El rechazo de Ambrosini. Otra vez Lampard. Marcaba a Rui Costa. Ese es Johnson. Centro de Johnson pasado. El centro de Johnson para Drogba. Cabece a Cafu. La tiene Hugh. Carvalho. Duff. El zurdo para Hugh. Otra vez Duff. Allí está Duff. Lo marca Costa Curta. Viene el centro de Duff. La cabeza. Era del horno. Sí. No saltó de lo... Dudó. Dudó. Porque era una pelota impecable para aplicar el cabezazo. Bueno. Por lo menos iba a originar una situación de gol para el Chelsea. En realidad dijiste por así entretenido el segundo tiempo. De hecho lo es. Hemos tenido los dos goles. Hemos tenido oportunidades. Y han crecido en el juego. Los cambios le dieron otra dinámica. La salida de Pirlo la tiene Rui Costa. El autor del gol del empate para el Milan. Pelota sobre Rui Costa. Sech. Johnson. Cinco minutos le va a quedar repartido más lo que dice el árbitro. El primer tiempo lo terminó a los 45 minutos clavados. Pero ahora debe estar más entretenido el árbitro del partido. Jeremy. Carvalho. Abierto del horno. La pelota pasa por del horno. Allí está Sier del horno. Presionado por Cafú. La tiene Duff. Duff para del horno. Del horno de primera hacia el medio. La tiene Lampard. Lampard. No le dio precisión en la última jugada. Pareciera. No sé si hay una cuestión física. Pero pareciera que Chelsea está mucho más decidido en esta última parte del partido. Thiago. Johnson. Centro de Johnson buscándolo a Drogba. La tiene Drogba. 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 Se lo ponía un Lampard. Era el segundo para el Chelsea. Se la llevó por delante el 8 Lampard. Qué jugada hicieron. Es un mérito enorme. Mirá la pelota que le pone Drogba para que Lampard la toque simplemente. Hace casi todo bien. Hasta la intención de tocarla con Zurda a un costado de Fiori. Linda jugada de Drogba. Qué pelea va a tener Crespo con Drogba. Para ver quién se queda con esa posición. La salida de Johnson. Johnson juega con Drogba. Drogba que hace la pausa. Otra vez con Johnson. Cierra Caca. Calatze juega con Costa Curta. Pirlo. Calatze. Y Nesta. Nesta con Cafú. Cafú. Y vaya Cafú que es una de las últimas. Y Cafú me escuchó y va. Pero primero la tiene Boguet. Y allá pasa a toda velocidad Cafú. Y Rui Costa que la pierde. Y Cafú. Volve Cafú. Que si no nos mete en el segundo. Cafú. Lampard. Y se viene el Chelsea. Drogba. Allí está Drogba. Lo marca Costa Curta. La tiene Drogba. De espaldas al arco Drogba. Ahora de frente al arco. Ahora de espaldas al arco. Drogba y este centro para Wright Phillips. Jeremy. La pelota rebota en Nesta. Saque de costado para el Chelsea. Después del empate de Milan. Mucho mejor Chelsea. Por juego. Por fútbol. Por búsqueda. Inclusive por oportunidades. Muy interesante. El nivel con el que están finalizando Chelsea y Milan hasta ahora. Igualados en uno. Carvalho. Del horno. Thiago. Allí está Thiago. Piensa Thiago. Toca Thiago. Ese es el irlandés Duff. Marcado por el brasileño Cafú. La tiene el español del horno. El cambio de frente del horno. Buscando la Johnson. A Johnson lo marca el georgiano Calatze. Toca para Jeremy. Se equivoca Jeremy. La salida es de Nesta. Jugando corto con Calatze. Fue Costa Curta que jugó con Calatze. Calatze tiene la pelota afuera. Y un jugador lesionado. Será saque de costado para el Chelsea. Que seguramente devolverá gentilezas. Se viene un cambio. Me parece que se va Ambrosini en el Milan. Si por lo menos camina rumbo a la mitad de la cancha. Un cambio ya innecesario. Termina lindo el partido. Si, si. Es como que se soltaron y empezaron a acelerar el juego. Una lástima que se acordaron tarde. Creo que el objetivo es para el Chelsea el 13 de agosto cuando comience la Premier League. Para el Milan cuando comience el Calcio. Llegar con la mejor forma futbolística. Ardemani está en la cancha. Se fue Ambrosini. Ese es Rui Costa. La pierde Rui Costa. La recupera Thiago. Lampar. El trotazo Lampar para Drogba. Drogba para Duff. Excesiva potencia en el disparo de Drogba. Pelota de Fiori. La tiene Costa Curta. La salida de Vogel. Allí está el Milan jugando en ataque con Cafú. Cafú va, ¿eh? Va siempre Cafú. Siempre está. Ardemani. Nesta. Más. La posición de Vogel le permitió mayor libertad a Cafú. Pirlo. Una de las últimas para el Milan. La tiene Calatze. Hacia el medio Calatze para Rui Costa. Presionado por Thiago. Recupera Thiago. La tiene Jeremy. Juega con Johnson. A Johnson lo marca Gil Ardino. Por eso va hacia atrás. Y habilita Sech. Le pega el zurdo Sech. La cabeza fue de Nesta. Cafú pasó a jugar como volante. Claro. Cafú está casi como un volante adelantado. Una mezcla de volante y puntero por la derecha. Vogel está como un volante que juega de lateral. Cuando Ancelotti da el equipo, ¿cómo lo nombra Cafú? El delantero dice adelante van Cafú, Gil Ardino y Vieri. Sí, es probable. Pero también lo da entre los cuatro de fondo. Marzorati es finalmente quien está en la cancha. Camiseta número 19. No tiene mucho marketing Marzorati. Luis Guillermo Marzorati. De la cantera. De la cantera. Uno de los jugadores de juveniles. 19 años para Marzorati. El centro desde el horno. ¡Dropa! Se resbaló Dropa cuando estaba el segundo del Chelsea. El árbitro que cobra una infracción. Se la tiró libre para el Milan. No sé que te perdiste, Dropa. Un segundo de desgracia. Era de él porque la paró muy bien. Cuando le fue a pegar el zurdazo, ahí resbala. Se perdió la gran oportunidad del partido. El equipo inglés. Allí está Marzorati en lugar de Ambrosini. El árbitro pita el cierre en el Jan Stadium de New Jersey. Han igualado el Chelsea. Y el Milan 1-1. Dropa a los 64. Bolazo de Rui Costa a los 80. El árbitro pita el... 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 El árbitro pita el...